Bueno mi gente y chequeate la belleza que tenemos esta semana Escúchate bien, esto es un budín de pan de Mallorca con pasta de guayaba y queso a la parrilla ¿Qué qué? Así que en este episodio te voy a estar enseñando todos los pasos que hice para hacer mi budín Desde el caramelo y la preparación completa con ese rico pan dulcecito de Puerto Rico, la Mallorca Y también te voy a estar enseñando todos los ingredientes que usé para hacer la mezcla en la cual ahogamos ese pancito de Mallorca Para que absorba todos esos sabores Y como ya tú me conoces, tú sabes que esto vamos a prender nuestra parrilla y darle fuego a ese budín Así que si no te quieres perder el video completo, ya tú sabes lo que tienes que hacer Y suscríbete a mi canal de YouTube que es de gratis Y darle a esa campanita de notificación para que no te pierdas este video Que va a quedar, mira para allá, mira, 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 mira Por encima de los palos de para Y la dieta, la dieta aquí sé chavo Ay papá Y solamente lo verás aquí en el canal más abusador de YouTube en Charnecos Barbecue Grill Y estos son los protagonistas del video de hoy Vamos a estar trabajando con ese pancito dulcecito de Puerto Rico Conocido como la Mallorca Tenemos diferentes tipos de leche Por supuesto la guayaba y el queso crema Y empezamos haciendo algo que a mí me encanta pero no me gusta hacerlo Y es el caramelo, así que aquí en este sartén a fuego mediano Estoy añadiendole una taza de azúcar Y algo que aprendí del Chef Colo es que no necesitas espátula Solamente necesitas, mira, movimiento de muñeca hasta que eso se derrita Ya una vez esté derretido completamente Le puedes añadir un chorrito de agua O hasta un chorrito de limón En esta ocasión yo decidí de irme por un chorrito de agua Pero si lo volvería a hacer Yo creo que lo hago en el mismo sartén o molde Que vaya a ser mi postre Y creo que no le voy a echar nada más Y ahora lo más rápido posible Tienes que tratar de ese caramelo Coja todo el molde Porque esto se cristaliza súper rápido Y antes de comenzar a hacer nuestra mezcla Vamos a empezar a prender el carbón Estoy usando uno de estos bloquecitos de Weber Estos son altamente flamables Una chulería en prender Solamente dos o tres segundos Y se acabó Y si los vas a usar La idea es que se consuman completo Como dije, son bien flamables Y ahí, mira, deja que seca el bombote todo ese humo Que se prenda bien blanquito Y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestra mezcla Y te pregunto ¿Hace cuánto tiempo que no te comes o no pruebas Un pancito de estos de Mallorca De allá de Puerto Rico, ah? Así que aquí hay que tener control de calidad Y yo me sacrifico por ustedes Y el siguiente paso es empezar a despellejar Esta libra de pan de Mallorca Ahora, no me la vayas a poner en la licuadora Porque después vas a hacer un flam Esto tiene que quedar así Con estos pedacitos rusticón Como dicen los muchachos de Puerto Rico Joint Ahora, con la pasta de guayaba Voy a estar usando mitad de un paquete Que si no me equivoco son 7 onzas Y estas van para la licuadora Y con el queso crema Solamente voy a estar usando Media barra de una barra de 8 onzas O sea, solamente 4 onzas Las voy a picar en cuadritos Este queso crema No va para la licuadora ¿Ok? Y el carbón ya está prendido Le añadí dos pedacitos de madera de manzana Búscate una bandeja bastante grande Donde quepa el molde del budín Y lo vas a dejar que alcance Una temperatura de 350 grados Y ahora empezamos con la mezcla del budín Con una lata de leche evaporada Una lata de leche condensada Y no sé dónde está mi abridor de lata Pero si no tienes paciencia Trátate este ejercicio Que te va a encantar Ahora le añadimos Una lata de leche de coco Media barra de mantequilla Derretida sin sal Tres huevitos grandes A temperatura de ambiente Una cucharadita de vainilla Una cucharadita de canela Ustedes saben que muchas veces Para postres se le añade Una pizca de sal Y por supuesto la guayaba Y una vez yo mezclé todo sin la guayaba Tenía mucha leche en la licuadora Así que le saqué un poco Para poder mezclarlo con la guayaba Y luego de eso es que entonces Se lo añadí al pan de mallorca Y ahora sí mi gente Ven buscándote los guantecitos Porque los vas a necesitar Cuando empecemos a mezclar Todos estos sabores con ese pan de mallorca Y una vez lo mezclé todito Lo que hice fue que lo dejé quieto Por varios minutos Lo que estoy buscando es que ese pan Sigue absorbiendo todas esas leches Todos esos sabores que tienen ahí Para que entonces quede así Una vez tú lo veas así Entonces ves buscándote el molde Y ahí es que vamos a poner esto Encima del caramelo Otra sugerencia que te voy a dar Es si tienes otro molde Que sea más plano Mejor todavía En este molde del bizcocho de piña Al revés Que es el que estoy usando Noté que el caramelo se quedó todo en el medio Eso puede ser algo no muy bueno Para el final porque el caramelo Puede ser que no se salga completo Ahora le voy a añadir mitad de esa mezcla del budín Para luego ponerle los pedacitos de queso crema y guayaba Y le voy a echar la otra mitad de la mezcla por encima Y lo voy a terminar con más pedacitos de queso crema y guayaba Para luego ponerlo en un baño de marilla En la parrilla 350 grados Y se supone que en una hora esto esté listo Así que vamos allá ¡Suscríbete! 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 Y a 350 grados Fahrenheit Ahí lo vamos a dejar por una hora A lo que hacemos la salsa de guayaba Picas de 2 a 3 lascas Un chorrito de agua Y para el microondas por 30 segundos Y le sigues añadiendo agua y de 30 en 30 Hasta que quede la consistencia que tú deseas Y por último a mí me gusta añadirle un toquecito de canela Y ya esto está listo Así es como hiciste tu salsita de guayaba súper fácil Después de 30 minutos fui afuera un momentito a chequear la temperatura Y eso bajó a 250 grados Aquí empezó el dolor de cabeza Y honestamente fue un error de parte mía A mí se me olvidó que cuando estás breando así con bandejas Con agua Tienes que tener la temperatura más alta todavía Para que recompense esa bandeja y esa agua Y gracias a este error de temperatura Esto me costó de una a una hora y media de atraso No tuve más remedio más que echarle más carbón Dejarle la tapa abierta para que eso prendiera para allá Para los 400, 450 Así cuando yo le pusiera la tapa bajara por lo menos a los 350 Y por último ya tú sabes que chequear si esto está listo o no está listo No se puede adivinar con esto porque si no, no va a quedar Así que ¿Cómo es que tú chequeas? Pues súper fácil Ven buscándote un palillito de diente de madera Y lo que vas a hacer es que lo vas a pinchar hasta el fondo Si eso sale limpio Quiere decir que ya nuestro budín está listo ¡Suscríbete al canal! Y así quedó el budín de Mallorca con queso y guayaba Mira les voy a contar algo En este episodio hice un error Que por poco me causa el video Gracias a ese error tuve más de una hora de atraso Pero con todo y eso lo hicimos Así que ahora lo que toca es ya tú sabes probar Porque está que mira que por poco hasta llueve Así que hay que avanzar mi gente Vamos a ver cómo es que nos queda este budín Lo único que te puedo decir por ahora es que huele brutal Y no le di mucho tiempo en la nevera ¿Sabes? Solamente 10 minutitos para terminar el video Porque si te llevo a decir la hora que es Te doy un patato Y mira lo que yo me voy a comer Así que vamos a darle Darle un ñaki a esto Aquí vamos a ver Le faltaba, le faltaba un poquito más Para que se enfriara Pero no hay tiempo para eso Estaba súper cremoso De verdad que pasé mucho trabajo con este Por ese error Pero la recompensa Wow De verdad que Espérate Vamos a probarla ahora Con el mantecadito Vamos a ver Ahora es la hora de la verdad Vamos a ver si de verdad pasó la prueba Cheguéate eso ahí Mmm Mmm Hay veces que uno tiene que pasar trabajo Esta Mira Esto está tan bueno Que si nuestro amigo Wesley estuviera aquí Diría Diablo Eso está bien Así de bueno está mi gente De verdad que sí Está súper cremoso Se siente Fíjate Yo pensaba que iba a quedar Súper extrama Extrama Súper Exageradamente Dulce Porque Tiene El dulcecito Del pan de Mallorca Tiene la guayaba Tiene el queso Tiene las leches Si yo dije Esto aquí se echaba Pero fíjate no Estoy bien sorprendido Está bien Cremoso Todavía está calientito Las nueces crece por encima Mira eso le va súper bien Porque Porque le tiene esa textura De crujiente Que le hace falta La guayaba Sabe brutal Aquí hay de todo Mi gente Aquí hay dulce Salado Lo único que no hay Es picante Pero el dulce El salado El cremoso El crujiente Los palos de pana Se quedaron cortitos Con esto Cortito Cortito Tacho Así que mi gente Yo me voy Antes que me caiga El aguacero Gracias por el apoyo Siempre Si te gustó Espérate Espérate Diciendo Que esto Esto sabe De verdad Que es súper brutal De verdad Que si Yo no soy amante Al pudín Pero sabe Súper brutal Así que Ya ustedes saben Mi gente Yo Me voy Antes que me caiga El aguacero Mira Ya es hora de dormir Y hoy sí Que se echaba La dieta Ay papá Los veo El último bocadito Antes que me vaya Ahora sí Bueno y este es el review Que ustedes estaban esperando Mira De los foodies De casa ¿Cómo se ve eso chicos? Bien Bien abusado ¿Ustedes saben lo que es? No Eso es Budín De Mallorca Con queso Crema Y guayaba 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 ¿A ti no le gusta la guayaba? Sí 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 porque dijiste guayaba Dale Come en el primer bocado Vamos a ver si pasa la prueba Y tiene unos cantitos De cashews Que es la nuez Caliente Está caliente Y frío ¿Qué tú crees? Bueno Bueno Sí ¿Pasó la prueba? Muy bien Un sabor Solito ¿Prefieren solito O prefieren con mantecado? Vamos a ver Mantecado Mantecado ¿Quedó o no quedó? Quedó Mira Mira eso no mira ni la cámara Está ahí enfocado Mira en el plato Está Ese Siente la guayaba Está dulce ¿Estás too sweet para ti? No No Sí porque yo te iba a decir Si estaba muy sweet Yo me lo comía Yo me lo comía No tú Así que ahí tienen El review de los food Mi gente ¿Varió la pena? ¿Varió la pena o no? ¿Varió la pena? Bueno Se echaba la dieta Ay papá ¿Varió la pena?